Resulta que Vivi Gaitán publica esta imagen en su cuenta de Instagram con su marido, con Lalo Capetillo, y entonces que le empiezan a llover comentarios y preguntas de, ¿qué se hizo? ¿Por qué se tocó la cara? ¿Qué le pasó en la boca? Esa es una pregunta. Es que sí se le ve diferente la trompa. Sí, mira, es una mujer guaperrema que se ha podido, además, conservar muy parecida a como la conocimos en los noventas, ¿no? Y no ha cambiado tanto, su transformación ha cambiado tanto, evidentemente ya va rumbo a los cincuenta, ¿no? Ya va para los cincuenta. Y entonces, pero a ver, ¿tú qué crees? ¿Que sí se hizo algo o no? ¿Qué dicen ustedes baranduleros? Pues más bien, ¿qué dicen los baranduleros? No, tú, 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 tú. Yo no entiendo en qué. ¿La boca? Ah, la boca. Pues como que trae mucho maquillaje, ¿no? Más bien. ¿Se te hace? A ver, yo digo que no, yo digo que se acaba de dar un beso así muy apasionado con Eduardo. Se le hinchó la boca. Puede ser, puede ser. Te pasas, te lanzo ahora sí. A ver, vamos a ver qué dice, qué dice nuestra comunidad, ese hombre Chaparro sí canta, no como quien, mira, ya le estamos tirando aquí. No como la chiquis, dice Sandra Dávila. Que sí se hizo algo, dicen aquí, se hizo botox, se puso botox. Pero el botox no se pone en la boca, ¿o sí? Se huyó el botox se pone en la boca. No, 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 en la boca no, porque la boca no se te arruga. No, ahí es donde lo que se ponen es colágeno, ¿no? Colágeno, exactamente. Dice, le picó un vitache en la boca. ¿Qué es vitache? ¿Eh? ¿Qué es vitache, Luis Landeros? Ay, a mí una vez se me paró un vitache aquí en el dedo. ¿Qué es eso? Yo no sabía qué era, ya andaba jugando con el vitache. Pues es como la abeja, pero más agresivo. ¿Y tú andabas jugando con él? Sí, hasta aquí un tío me dijo, oiga, qué valiente es. No sabe lo que trae en la mano. No, 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 dicen que es filtro, que tal vez el filtro le hizo así, otros dicen que es botox, que arreglada la nariz y boca. No, pero tú la ves en persona y tampoco está tan grande. No, ¿te acuerdas cuando la vimos en Chicago, el musical? En Chicago, sí. Muy buena la obra y ella, espectacular. Está trombrada, dicen por acá. Tal vez se le pasó de ácido y alurónico. Es que el animal ese sí es una avispa. Ah, una avispa. Que sí, que ácido y alurónico puede ser, dice Silvia. A ver, a ver, descontrólense, descontrólense en el chat y digan, ¿qué le pasó a Vivi Gaitán? ¿Le pasó algo? Estamos exagerando porque los comentarios en la fotografía eran directos y a la cabeza. Algo se hizo, algo no me cuadra. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Pues mira, el que se ve lisito, lisito, es Eduardo Capetillo. Capetillo. También. La avispa, Alex Elvitache es como una avispa. Luisito Landeros, ¿cómo estás? Se puso botox hace poco, por eso está hinchado, dice Sole. No, pero hablamos de ella. Son fillers, Atenea. Ajá. Ok. ¿Qué opinan de que Flor Rubio tenga tan abandonado su programa de radio? Dice Eribai Bairro. Me encanta cuando. Que les encanta ver el mundo arder. El mundo arder. Mira, les encanta preguntarnos de Flor Rubio. Ay, a mí me encanta preguntar. Y luego respondemos y luego van y le dicen a ella. Es que padre. Ya viste lo que dijo el Alexito, te atacó. Y luego ya ella me dice, no, pues esto, esto y esto. Y luego ya vienen de regreso con la respuesta. Y luego yo vuelvo a contestar. Y luego, así nos la mantenemos, ¿no? Así nos la mantenemos. Bueno, pero pues, ¿qué opinas de que tenga abandonado? ¿Qué opinas de que tenga descuidado su programa de radio? Pues, ahí ya. ¿Sí lo tiene abandonado? Pues, no sé. Yo hace muchos años que no la oigo porque estamos a la misma hora. Ok. Entonces, ya tengo un rato. Pues, aquí la comunidad no miente. Lo tiene abandonado. Ahora, si lo tiene abandonado, pues, que lo cuide según lo que dicen aquí, ¿no? Pues, que lo cuide porque los trabajos escasean, ¿no? Pues, sí. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces sí descuidan radio, descuidan internet por irse a la televisión porque creen que la televisión lo es todo. Ajá. Acá pensamos al revés. Al menos yo pienso al revés. Yo no descuido este canal. Yo estoy aquí amarradito a este canal. Amo a mi comunidad. Es que cada, exacto, cada quien tiene sus prioridades. Exactamente. Aquí nosotros tenemos nuestras prioridades. Si alguien viene ahorita y me dice, ¿quieres hacer tele? Le digo, no, gracias. Ahorita no, joven. Si alguien me dice ahorita, ¿quieres hacer radio? No, gracias, joven. Ahorita no. ¿Por qué? Porque amo esta comunidad. Aquí tenemos. Porque amo decir lo que quiero decir. Aquí tenemos lo mejor de dos mundos, ¿no? Pues que aparte somos bien libres. En todos los sentidos. En horario. Bueno, en horario no, porque tenemos un horario fijo aquí. Pero digamos que en otras cosas sí tenemos un horario más flexible. No tenemos patrón, ¿no? No tenemos quien nos censure. No tenemos quien le pregunta al producir. ¿Cuál es la nota del día, producir? Ay, cómo me castigaban con eso. Está sin maquillaje. No exageren. Dice N. N. ¿Por qué te dicen N? N. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuenta. Desempucha. Aquí los N siempre hacen algo. En la farándula estamos llenos de N. Aquí en la farándula el N tiene su significado, mi N. Oye, hay un este, hay un como un, sí, como un fotomontaje de vencer el pasado. Y dice vencer el tambo y ponen a Gloria Trevi con Laura Bozzo, con Inés N. Y si las ponen muy bien a las cuatro, ponen a cuatro así juntitas, a Just Stop, las ponen a las cuatro y dices, no, está bueno el fotomontaje. Puras N, ¿no? Vencer el tambo. Daniel Meraz. Hola, Dani. Nos manda dos dolarotes. Dice, danos el rating de Chisme No Like en A+. Queremos ratings. ¿Quieres ver el mundo? Ok, Daniel. Sí me lo sé. Sí me lo sé. Pasó el buen José Ricardo, me lo pasó el rating de Chisme No Like. Y bueno, el mar del test tuvieron doscientos cincuenta y ocho mil espectadores, que no es un mal número. Pues para el canal, ¿no? No, y sobre todo porque está arrancando, es el cuarto lugar en ese canal. Ok, el primer lugar fue Mirada de Mujer. Ajá. Y el cuarto lugar ese día en ese canal fue Chisme No Like. Entonces, no les fue mal, tuvieron un buen número. Excelente. Hasta ahí nos quedamos, del martes. Vamos a ver qué es. Ahora buena a los de Chisme No Like y ahora van por ventana. Ay, Dios. Mira, dice N. Dice N. Ya nos contestó. Soy Norma. No hice nada. Saludos a todos. Es que mi normita nos confunde, esa N grandota y en mayúsculas, pues uno piensa otra cosa.